Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a ver cómo le vamos a hacer para sacar estas opciones de trazo y cómo redondear las esquinas. Bueno, esto lo voy a desactivar, lo saco de aquí y le pongo adiós. Entonces, bueno, vamos a hacer un trazo con algunas curvas, ¿no? Y algunas cosas aquí muy pronunciadas. Y yo sé que a algunos les ha pasado esto, ¿no? Que en las esquinas salen cosas muy puntiagudas y en algunas otras se corta de esta manera, ¿no? Entonces, no tenemos una uniformidad en el trazo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, vamos a habilitar las opciones en la ventana, trazo y le sale la ventanita. Si le sale esto así cortito, bueno, pueden desplegar todas las opciones apretando estas flechitas, ¿no? Entonces, bueno, seleccionamos nuestro trazo, nos vamos a la esquina y aquí dándole clic dice unión redondeada. Listo, miren. Hasta la que estaba cuadrada ya la redondeó. Todas las esquinas están redondeadas. Bueno, el remate que está aquí lo podemos mover, lo podemos redondear, lo podemos hacer cuadrado. Sale. Bueno, y las demás opciones, pues ya es cuestión de que le vayan picando, que le vayan haciendo, le vayan experimentando. Pero eso es todo, amigos, por hoy. Y bueno, pues, gracias a los que me dan ideas para grabar estos tutoriales. Muchas gracias, los quiero mucho y nos vemos en el próximo tutorial. Bye, bye.